Muy buenas amigos, aquí Charleo comentando para los HDA Gamers y os traigo información sobre el torneo ya que está habiendo muchas preguntas y vamos a ir al tajo, a por ellas hay gente que está preguntando por algunos comentarios si hay peña que tiene equipo para juntar un equipo entre los demás en este vídeo os lo voy a poner más sencillito por ejemplo tenemos a Portillo98 que está diciendo si hay alguien que quiera hacer equipo Mar Deza también estaba preguntando si había alguien que quisiera formar equipo con él preguntadle a los del partidazo, todos los que queráis participar podéis crear un equipo o sea hay mucha gente que solo son uno lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo podéis poner, oye yo solo soy uno, otro que sea solo uno ah pues hacemos el equipo, con que os juntéis cuatro ya tenéis el equipo os recuerdo nombres, está Rodrigo Califa está Pips que también ha participado tenemos por ahí Litogracia que también se podría ir a un equipo tenemos yo que sé, hay mucha gente que ha participado y no tiene equipo aún relativamente y podéis formar equipos con gente que ya ha participado en partidazos o sea ya los habéis visto jugar y ya sabéis, os lo dejo aquí, lo podéis poner en los comentarios oye que yo solo soy uno del equipo, quien quiere hacer equipo conmigo y hay más gente que quiere hacer equipo ya os digo, está Mar Deza, Portillo que lo han puesto y podéis ir creando nuevos equipos ahora vamos a seguir un poco más de información este torneo va a ser en diciembre lo digo porque aún va a poder haber gente que se pueda apuntar en diciembre evidentemente pero ya tenemos tres equipos completos tenemos el equipo de los HDA Gamers imaginaros quienes somos después tenemos ya sabéis que el equipo puede ser más de cuatro jugadores porque así tenemos suplentes nosotros por ejemplo somos un equipo de seis jugadores vamos a jugar dependiendo del día pues jugarán unos o jugarán otros después tenemos el equipo de Epic también va a participar y tenemos el equipo de Nick son tres equipos los que ya tenemos inscritos en este torneo que va a empezar para diciembre no os digo que vaya a empezar el día 1 ni que vaya a empezar el día 10 según vaya teniendo los equipos voy a ir haciendo los emparejamientos de la primera jornada y cuando tenga esos emparejamientos pues avisaré a un equipo y avisaré al otro que Dios va a bien jugarlo este día más o menos estáis todos venga, pum que después ese día falta alguien de alguno de los dos equipos como yo dije hasta que aparezca el otro jugará en el mapa con tres jugadores no tiene más historia será un 4 contra 3 o un 3 contra 3 no tengo ningún tipo de problema yo o sea va a ser así ya sabéis va a haber sus clasificaciones de distintos bajas, muertes por modos de juego y demás todo va a estar inscrito lo vamos a ir dejando clasificaciones constantemente en Facebook y en Twitter para que las veáis y ya sabéis solo a animaros a que os apuntéis porque ya sabéis es un torneo que es gratuito va a ser divertido y para el equipo que gane algún premio se va a llevar como ya dije en el vídeo del torneo o sea va a estar muy divertido no es algo que tampoco os tengáis que dejar ahí la vida no es competitivo ahí somos equipos de la élite no no es en plan primero para cogerle un poquito el gusto para divertirnos todos que al fin y al cabo lo que le gusta a la gente es jugar pues así lo hacemos súper divertido ya que hemos visto que los partidazos tienen mucha tirada pues esto es un torneo a lo grande primero vamos a empezar con este y una vez vaya creciendo pues crearemos unos torneos aún mucho más épicos que este que se viene pero ya sabéis más que nada este vídeo era para animaros a que os sigáis apuntando somos tres equipos a ver si alcanzamos un mínimo de diez equipos para hacer un torneo liga interesante que haya bastantes partidos bastantes jornadas que eso sería lo guapo ya sabéis el torneo es al Black Ops 3 y dejarme aquí en los comentarios los equipos que estáis apuntados no porque ya lo sé los requisitos son mínimos o sea tenéis que estar suscritos al canal y ser cuatro personas buscarle un nombre al equipo y vosotros me lo decís a mí me lo podéis decir por Facebook me lo podéis decir por los comentarios de YouTube me lo podéis decir vía Twitter o sea me lo podéis decir por donde queráis pero ya sabéis gente que está sola yo vuelvo a repetir estos nombres Sportillo98 que lo ha dicho Mardeza que lo dijo en un directo todos estos que estáis solos ponedlo abajo en los comentarios hoy estoy solo busco equipo hoy estoy solo busco equipo y si sois cuatro los que buscáis equipo y estáis solos pues ya tenéis un equipo no tiene más historia es fácil le buscáis un nombre entre los cuatro os estáis suscritos y al lío otro equipo más para el torneo así de fácil este vídeo simplemente para invitaros a que os apuntéis al torneo porque contra más equipos seamos más divertido será nada más que añadir ya en este vídeo porque ya lo que me quedaría por dejar una puntilla sería que este sábado el día 26 va a haber partidazo como ya sabéis de suscriptores el equipo de Charlio contra el equipo de Daviño por ahora hay bastante gente inscrita pero si hay alguno que se quiera apuntar también al partidazo en este vídeo que no dude en hacerlo aunque este vídeo más que nada es para información sobre el torneo para que sepáis que podéis dejar aquí en los comentarios muy importante dejadlo aquí o en Facebook oye yo quiero participar pero estoy solo incluso nosotros si podemos te buscamos un equipo porque si vemos que está solo allí uno allí está solo otro y aquí está solo otro os buscamos un equipo juntamos y ya tenéis un equipo o sea esto es para divertirse ya os digo no hay ningún equipo aquí que seamos profesionales o sea somos tres equipos y yo que sé no creo que ninguno de los tres equipos tengamos ahí un nivel fuera de lo normal no lo creo pero ya está simplemente es eso es un vídeo de información espero que os sirva de ayuda reventad los comentarios decid que queréis participar queréis participar si estáis solos que se pueden hacer muchos equipos para que vosotros podáis jugar ya os digo no es nada ultra serio es algo gratuito para divertirse y encima os podéis llevar un premio que más queréis o sea es la hostia parda y ya sabéis poco más que añadir si os ha gustado el vídeo dadle un buen like que siempre se agradece y si todavía no estáis suscritos al canal por alguna razón que no logro comprender suscribiros ya que podríais perderos alguno de nuestros magníficos vídeos o torneos como ya sabéis nada más que añadir un saludo a todos y hasta la próxima amigos adiós chau